Muy probablemente, si te pido que me cuentes alguna noticia que hayas escuchado acerca de Bangladesh en la última semana, me respondas. ¿Usted sabe cuál es la capital de Bangladesh? La calle de Gustavés, no sé, país. Lo que es bastante raro si nos ponemos a pensar que hay más personas que viven en Bangladesh que personas que viven en Rusia. De este lado del mundo sabemos muy poco de Bangladesh y lo poco que sabemos no suelen ser buenas noticias. Entonces, explotación laboral, ríos contaminados, enfermedad respiratoria a causa del mal estado del aire, pobreza extrema. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿es realmente Bangladesh el infierno que nos pintan? Y si es así, ¿cómo es que llegaron a esta situación? Bueno, para responder a estas dos preguntas, tenemos que hablar un poco de la historia de Bangladesh. En el subcontinente indio existía una colonia inglesa que se llamaba el Raj británico, que ocupa lo que hoy en día son tres países, Pakistán a la izquierda, la India en el medio y Bangladesh a la derecha. El Raj británico, al ser tan grande, albergaba personas de distintas etnias y religiones. Las más importantes eran el hinduismo y el islam. En la práctica, la mayoría hinduista era la que concentraba el poder, provocando tensiones entre la población. Cuando la India se independiza de Gran Bretaña, llegan a un acuerdo para dividir el país. Los territorios de mayoría musulmana serían un país y la mayoría hinduista serían otro país. Es así como nace Pakistán y la India. Ahora, esto no quiere decir que se hiciera en buenos términos. Las fronteras no fueron dibujadas sino hasta seis semanas antes de que se hiciera efectiva la separación de Pakistán y la India, lo que ocasionó que los encargados de dibujar las fronteras tuvieran que hacerlo muy apresuradamente, provocando situaciones tan absurdas como que existiera un territorio de la India dentro de un territorio de Bangladesh, rodeado a su vez de un territorio de la India que a su vez estaba dentro de Bangladesh. Si no entendiste nada, tranquilo, porque yo tampoco. Imagínate que tu casa está dentro de un país, pero toda la tierra que rodea tu casa le pertenece a otro país. Esta era la situación de las personas que vivían en la frontera y pasaba con estaciones de policía, escuelas, hospitales y oficinas postales. Se me olvidó mencionar que la frontera hacia la India no estaba abierta. Pero espera, porque todavía no te he contado la mejor parte. Si escuchaste bien, notarás que dije separación de Pakistán y la India. Pero ¿por qué les estoy hablando de Pakistán y la India si el video se trata de Bangladesh? Bueno, verás, el acuerdo que habían llegado era darle un territorio a los hinduistas y otro a los musulmanes. Un solo territorio para cada uno. El problema es que los musulmanes estaban divididos en Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, es decir, Bangladesh. Eran un solo país que ni siquiera hablaban el mismo idioma, que estaban separados por miles de kilómetros. Es decir, no tenían forma de comunicarse entre sí. Tampoco ha ayudado a que la India se hubiese quedado con todas las instituciones, las fuerzas armadas, las cortes y el sistema financiero. Todo el gobierno de Pakistán Oriental tuvo que instalarse en una escuela porque no tenían un mejor edificio en todo el territorio. A pesar de que el lado de Bangladesh tenía más población, la capital del país estaría en Karachi, lo que hoy sigue siendo la capital de Pakistán. Y el idioma urdu sería elegido como el idioma oficial del país. A pesar de que solo lo hablaba el 3% de la población. Por si no fuese suficiente, cada vez que se escogía como primer ministro a un político de Bangladesh, en Pakistán buscarían la forma de provocar su renuncia o directamente destituirlo. Además, fue Bangladesh la región que más represión sufrió por el gobierno central de Pakistán. Pero no serían las tensiones políticas, sino la misma naturaleza, lo que llevaría a un punto de ruptura. El ciclón bola fue un devastador ciclón tropical que golpeó a Bangladesh el 13 de noviembre de 1970. Fue el ciclón tropical más mortal jamás registrado y uno de los desastres naturales más destructivos en los tiempos modernos. Se calcula que hasta medio millón de personas perdieron la vida en la tormenta. Pakistán apenas mandaría ayuda para el desastre, mandando apenas un avión y tres fumigadoras para enviar suministros a los supervivientes. Por si fuera poco, la ayuda humanitaria enviada por la India y el Reino Unido llegaría primero que la ayuda enviada por el mismo gobierno central de Pakistán. Es por esto que los líderes de Bangladesh, cansados de ser ignorados por su propio gobierno, declararían su independencia el 26 de marzo de 1971. En respuesta a esto, el gobierno de Pakistán iniciaría la operación Reflector. La operación militar consistía en provocar el terror en la población y frenar los intentos de independencia. Los barrios fueron indiscriminadamente quemados para después dispararle a las cientos de personas que intentaban escapar del incendio. Organismos internacionales estiman que durante esta operación perdieron la vida más de 300.000 personas. Pero el gobierno de Bangladesh insiste en que la cifra real es de más de 3 millones de personas. Por su parte, el gobierno de Pakistán estima que unas 26.000 personas habrían perdido la vida. Eventualmente, el gobierno indio intervinó en la guerra a favor de Bangladesh y en tan solo dos semanas, Pakistán retiraba sus tropas y declaraba su rendición. El 16 de noviembre de 1971, Bangladesh se convertía en un país independiente. Con una esperanza de vida de 45 años, un salario promedio de 84 dólares por año y con un altísimo nivel de analfabetismo, Bangladesh finalmente era libre. Libre para morir de hambre. Henry Kissinger llegó a decir que Bangladesh era un caso perdido, un país que estaría condenado a la pobreza. Más de 50 años después, 15 millones de personas han salido de la pobreza, 98% de la población ha terminado la escuela, la esperanza de vida se disparó de 45 a 72 años, la mortalidad infantil ha disminuido, y la economía de Bangladesh no deja de crecer, y de hecho, ya superó la de Pakistán. Y ya que estamos hablando de economía, hablemos un poco de la economía de Bangladesh. El principal producto, la industria que sostiene la economía es... La ropa. Es en serio, es la ropa. Las principales exportaciones de Bangladesh son, literalmente, trajes para hombres, camisetas, suéteres, trajes para mujeres, y trajes para mujeres, tejidos. Más de la mitad de la población trabaja en algo relacionado a la industria textil. Pero, ¿por qué la ropa? Si lo piensas bien, los seres humanos siempre vamos a necesitar tres cosas. Comida, un lugar donde vivir, y ropa. Las dos primeras son las más difíciles de producir, pero la ropa es muy sencilla. Solo necesitas tela y una máquina de coser. Parece una tontería, pero en el pasado se llegaron a producir guerras a causa de mantener las rutas por las que pasaban las telas con las que se producía la ropa. Podría dedicar un video completo a cómo es la situación en estos talleres, donde se trabaja de 10 a 12 horas, muchas veces de pie, con el riesgo de perder un dedo, o de que ocurra un incendio, o cómo los principales ríos del país están tan contaminados que son literalmente mortales. O de cómo la política de Bangladesh es un meme. Pero si Bangladesh sigue el camino que está tomando, podría llegar a ser un país desarrollado y tomar más importancia a nivel mundial. Que no te sorprenda que en algunos años estemos hablando más de Bangladesh. Pero por ahora, al menos sabes algo más de esta parte del mundo llamado Bangladesh.